No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Y quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta? ¿Quién la mandaba flores por primavera?